Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano Saludos familia del balonmano La fiesta del mejor balonmano playa de la Arena Humboldtour se traslada a la región de Murcia con un doblete de competiciones de máximo nivel y emoción El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y la Copa de España Arrancamos ya con los titulares El cuadro local se llevó el gato al agua ante Club Balonmano Geta Sur en unos shot-outs trepidantes que dejó a las anfitrionas como campeonas de la Copa de España 2024 Solo un equipo repite como campeón en categoría juvenil y senior y ese es Salazones Airpac Balonmano Playa Barbate En su final ante Zacalú Balonmano Parla, los shot-outs decidieron que el campeón fuese el equipo de Cádiz Andalucía y Madrid dominan en el medallero del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Doblete de oros para ambas federaciones territoriales, las grandes vencedoras del torneo Con la suspensión del evento en la edición de 2023, llegó por fin la de 2024, acogida con más ganas que nunca y que no defraudó a nadie Una temporada más, el Arena Handball Tour aterriza en la localidad murciana de la Manga del Mar Menor La Costa Cálida siempre recibe con los brazos abiertos la mejor competición de balonmano playa que podemos disfrutar en nuestro país En esta ocasión, con dos competiciones, una a renglón seguido de la otra La Copa de España alzaba el telón de seis días de puro deporte durante el último fin de semana de junio Para completar una semana muy intensa con el Campeonato Estatal de Selecciones Autonómicas Desde cadete hasta senior, las pistas central y número dos de Puerto Bello Centraban las miradas del público con las diferentes finales, tanto masculinas como femeninas En cadetes, la jornada de sábado nos dejó al club balonmano playa Los Alcázares como campeón femenino Y a balonmano Sanse como masculino, venciendo respectivamente a Ilevel Catherine Balonmano Playa Algeciras Y pinturas Andalucía Balonmano Playa Sevilla Yo creo que lo hemos llevado bien Hemos empezado ganando y sin nervios Y yo creo que lo hemos llevado muy bien Hemos empezado un regulero el segundo set, pero con la defensa hemos podido conseguir igualarla, empate Pero hemos tenido la mala suerte y no nos lo hemos podido llevar Pero el partido no ha estado mal, ha estado bien, ha competido Y tenemos muchas ganas de volver a enfrentarnos contra ella para la revancha Lástima la derrota de hoy, la verdad Pero bueno, hemos hecho lo que se ha podido Las instalaciones de CIR de 10, la verdad, nos han tratado súper bien todas las personas de aquí Y nos veremos en los próximos torneos fuertes y a por todas Tremendo, un 10, me parece un partido espectacular Los rivales han dado su 100%, nosotros también Yo creo que se ha notado, ha sido un gusto también para la grada Y para toda la afición que nos estaba viendo Y súper contento de habernos llevado la victoria En infantiles, el core global balonmano Playa Parla se convertía en campeón de Copa femenino Tras ganar al petanca en el shot-out Ha sido un partido muy ajetreado, no hemos parado y ellas tampoco Han sido unas rivales súper bonitas jugar contra ellas, me ha encantado Pues que ha sido muy complicado, ha estado muy reñido Y pues nos ha costado Conner y balonmano Playa en Mar Menor Hacía lo propio en el masculino Tras superar al club balonmano Playa de los Alcázares Para el siguiente vamos a la final y a ganar Increíble, las instalaciones perfectas El ambiente muy bueno como es del balonmano Playa La gente ideal, todo bien Sin dolor no hay gloria Pues hemos tenido que esforzarnos mucho para poder conseguir esto En categoría juvenil, el club balonmano Playa de los Alcázares Repetía el éxito de las cadetes en el lado femenino Tras imponerse en el shot-out al club balonmano Geta Sur En una final eléctrica En la primera parte hemos empezado a ir cogiendo sensaciones Y la segunda mitad hemos salido a demostrar lo que sabíamos hacer Y luego en los shot-outs pues han sido superiores Pero bueno, es una plata La verdad que ha sido muy competitivo Pero ha estado muy igualado Y al final pues la suerte también Ha estado de nuestro lado Pues todo muy bien, muy bien organizado Y la verdad que muy chulo En el lado masculino Salazones Airpac Balonmano Playa Barbate Se imponía por 0-2 al Balonmano Playa Maravillas Benalmadena Llega el turno para la categoría senior Donde la pista central de Puerto Bello Reunía a todos los amantes del balonmano Playa En las dos grandes finales del domingo Ambas con las cámaras de televisión española como testigos En la final masculina Salazones Airpac Balonmano Playa Barbate Repetía el logro de los juveniles Y se llevaba el triunfo ante Zacalú Balonmano Playa Parla en el shot-out En un partidazo donde los dos equipos dieron todo por el triunfo El primer set estuvo ajustado de principio a fin Para acabar cayendo del lado andaluz por 24-28 En la segunda manga los madrileños dieron un golpe de autoridad Para vencer 21-12 Mandando al partido a la agónica tanda del shot-out En ella Guillermo Álvarez daba la última ventaja a Bárbate Con el 4-6 para que después Manuel Ramírez Atajase el definitivo de los madrileños Proclamándose como campeones de Copa Ahora ya pensando en la arena mil de Torros Porque al fin y al cabo ellos siempre nos lo ponen muy difícil Y gracias a ellos también somos mejores nosotros La verdad que ha sido una final muy disputada La verdad que cada vez que jugamos contra Parla Que se repite la final del año pasado Los partidos son a vida o muerte Y el año pasado el shot-out fueron de parte de ellos Y esta vez nos lo hemos llevado a nosotros Se nos ha dado bien, creo que ha sido un buen torneo La verdad que se merecen todos estos chicos Y por fin en conseguir un oro La verdad que se está organizando todo con mucho mimo Como siempre en el Balonmano Playa Si no lo vendríamos todos a participar de esto Así que muy buena valoración En el cuadro femenino Repetición de la final del Arena Mil de Villanova y la Geltrú Con el duelo entre Fundación Fomento Deporte Club Balonmano Playa Ciudad de Málaga Y Balonmano Playa Maravillas Benalmadena Las capitalinas defendían la corona del torneo catalán Y las torruscas buscaban la revancha El primer set caía del lado del Maravillas Benalmadena Por 18-21 Mientras que el segundo sería del Ciudad de Málaga Por 19-17 Nos íbamos de nuevo al shot-out En la pista central de Puerto Bello En un shot-out sin fallo en los primeros seis lanzamientos Paula García estrellaba el suyo Contra el palo de la portería torrusca Que acabaría siendo definitivo Tras el acierto pleno de Benalmadena Que culminaba su triunfo Con el tanto de alma de las Mercedes De portería a portería De esta manera Maravillas Benalmadena Se tomaba la revancha de Vilanova Y además se proclamaba campeón de Copa Reñido hasta el final Ha sido un partido bonito Y nosotras con la cabeza alta Tenemos un par de bajas importantes Pero hemos sabido suplirla Y estamos contentas con el resultado Y haber podido luchar hasta el final La verdad que ha sido un partido muy bonito de jugar Que ya teníamos bastantes ganas Jugamos la final de Barcelona también contra ellas Y bueno, por fin lo hemos podido conseguir en esta Copa Una vez terminada la Copa de España Llegaba el turno del Campeonato de España De selecciones autonómicas El CESA Que alargó la fiesta del Balomano Playa En la Manga del Mar Menor Otros tres días En una edición anhelada Con muchas ganas por todos Debido a la suspensión de la del 2023 Arrancamos nuestro repaso en categoría juvenil En el lado masculino Hasta diez comunidades de España Estuvieron representadas en la fase de grupos En la gran final Se veían las caras andaluces y madrileños En busca de ser campeones A pesar de plantar batalla hasta el final En ambos sets El equipo madrileño acabó doblegado por 20-24 y 18-24 Y otorgando el campeonato a la selección andaluza Que partía como gran favorita sobre el papel Al inicio de la competición Yo personalmente estoy súper orgulloso de todos mis compañeros Porque hemos luchado como unos guerreros Y es que no puedo reprocharles nada Nos han ganado como podíamos haber ganado nosotros Y eso es lo importante Hemos luchado hasta el final Un partido complicado Un rival duro Madrid Pero lo sacamos 2-0 Por la mínima del segundo set Y muy orgulloso de mi equipo Y de mi comunidad Andalucía Siempre está arriba en estos campeonatos En la final femenina Serían las catalanas Las opositoras a revelación ante Andalucía Pero una vez más Las favoritas no dieron lugar a la sorpresa Y acabaron venciendo por 26-16 Y 22-6 Andalucía ganaba el doblete En categoría juvenil Esto es un orgullo para nosotras Lo hemos luchado Hemos hecho lo que hemos podido Han sido superiores Han jugado mejor que nosotras Pero igualmente estamos muy orgullosas de la plata Y dónde hemos llegado Y cómo hemos competido Gracias a nuestro entrenador Manuel Quiroga Hemos conseguido llegar otra vez al título Revalidarlo Y con mucha ilusión Teníamos mucha esperanza por ganar Y al final con trabajo y esfuerzo De un mes largo Lo hemos podido conseguir En categoría infantil femenina Las andaluzas y las madrileñas Se citaban en la gran final Sin embargo Y contra todo pronóstico Sería la selección de las siete estrellas Quien vencería en un dramático shoutout Tras remontar el primer set Una de las grandes campanadas De esta semana en la arena murciana La verdad es que no hemos perdido ningún partido Menos la final Hemos hecho un momento enneo Podríamos haber ganado Pero la suerte ha decidido Que teníamos que perder Y estoy muy orgullosa de mi equipo Ha sido un partido muy intenso Complicado en algunos momentos Pero poco a poco Lo hemos ido sacando todas juntas Y vamos muy unidas para esto En el cuadro masculino La final reunía Aragón y Galicia Donde los gallegos Comandados por un fantástico Manuel García No dieron opciones a los aragoneses Con un 22-28 y 12-26 0-2 y oro para tierras gallegas Estamos muy orgullosos de la final Creo que hemos trabajado muy bien Y sobre todo durante toda la competición Una lástima que se nos lesionaba Julián Es un jugador muy importante para nosotros Pero bueno, muy contentos Fue el torneo perfecto No perdimos ningún set en todo el torneo No contábamos con esto Había mucha gente Que su primer torneo oficial Fue este de César Y la verdad que contábamos Con poder competir Algunos rivales Pero no hacer esto que hicimos Solo puedo agradecer a los jugadores A Mabel, a mi ayudante Y nada más que decir Y cerramos con la categoría cadete Donde el talento incipiente De nuestro balón mano playa Tomó la arena de Puerto Bello En el lado masculino Madrid-Galicia fue la gran final Donde los madribeños remontaron El primer set Para acabar ganando En la tanda del shot-out De máxima emoción Donde el gol de Alejandro Solanilla Para el 9-8 Daba el campeonato Los capitalinos Al final Es lo que tiene el deporte Uno gana y otro pierde Pero bueno Lo disfrutamos mucho Y es lo que hay Segundo de España Nada mal Pues la verdad Ha sido un buen partido Me ha gustado mucho Y no lo hemos acabado Llegando el shot-out Pues yo he jugado Por parte de Galicia también No habíamos llegado el shot-out todavía Pero Galicia lo ha puesto muy difícil La última final del campeonato Cruzaba murcianas y vascas Por ver quién se llevaba El torneo cadete femenino Sería Euskadi Con un 0-2 muy apretado Por 22-24 Y 14-15 Quién se haría con el oro Hemos empezado también Con despintes tontos Y así Entonces pues bueno Y también hemos tenido mala suerte Y pero ya está Ha sido muy igual Hoy las dos selecciones Teníamos mucho nivel Lo hemos trabajado Lo hemos estudiado Hemos unido con muchas ganas Y al final Hemos salido ganando un 2-0 Muy competido Porque ha sido el gol de los dos sets Pero muy bonito el partido Con mucha ilusión La Federación Española de Balonmano Está haciendo una labor extraordinaria Para el deporte base Y yo creo que eso vale mucho Porque de ahí sale el futuro De nuestros mejores deportistas Así que creo que hay que felicitar A la Federación Española de Balonmano Y a su presidente Paco Blázquez Por el buen trabajo que están haciendo Solamente tengo palabras de elogio Y de reconocimiento A un gran trabajo, una dedicación Sobre todo también a los padres, los familiares Y a todos los grandes hispanos y guerreras Que tenemos de futuro Que hoy me siento orgulloso Nunca mejor dicho Del gran ambiente que vivimos Disfrutamos y que estamos compartiendo Encantado de recibir aquí Este campeonato de España De Balonmano Escolar Como digo ha sido un placer albergarlos aquí Y espero que esto tenga una continuidad en el tiempo El deporte base siempre es fundamental Para luego poder seguir prosperando Y llegando a ámbitos superiores Hemos pasado seis días de competición Primero con los clubes Y luego ahora con las selecciones Estos tres últimos días en el CESA Que han sido increíbles por todo Por el ambiente Por el fair play Por la gente que nos ha visitado Por todo lo que hemos vivido En estas instalaciones De emociones Que realmente subes, bajas Muy contentos de haber organizado Estos dos eventos tan importantes para nosotros Para mí lo más bonito ha sido ver Durante todos estos días Esa gran deportividad El trabajo que hace la Real Federación Pero también importante El trabajo que hace cada autonómica Ha sido espectacular Desde el primer día de montaje Hasta hoy el cierre No podemos tener quejas Toda la organización ha sido espectacular Por parte de la Federación Bueno, todos los que habéis estado aquí Participando en la organización La parte del Ayuntamiento De la Comunidad Autónoma Y por parte de la Federación Creo que todas las partes Se han entendido muy bien Y que todo ha salido increíble Hasta aquí nuestro resumen De una intensa semana de balonmano playa En la región de Murcia El Arena Humboldtour Se toma un pequeño descanso Pero volverá los próximos días 19, 20 y 21 de julio Con el Arena 1000 de Torrox En Málaga ¡Os esperamos allí! Recordad que podéis seguir Toda la actualidad De este maravilloso deporte En la web de la Real Federación Española De Balonmano Y en arenahumbletour.com ¡Nos vemos en la próxima! Programa ofrecido por los patrocinadores De la Real Federación Española de Balonmano ¡Nos vemos! Comunidad